Hola chavales soy Gecko88 y hoy os traigo un vídeo pues de alimentación al fin y al cabo mirad lo que os traigo bueno mirad tampoco vais a sorprender mucho porque en el título del vídeo ya lo pone pero es el panizo que es cuando hay que aportárselo y que hacemos en caso de no poder conseguir panizo el panizo para la cría del diamante mandarín es para mí esencial bueno diamante mandarín y exóticos en general gold isabelitas periquitos e incluso loros para los loros también va muy bien agapornis etcétera les encanta porque lo considero tan importante el panizo pues lo primero y para mí el dato más importante es que fomenta el embuche es decir si tú a una pareja de pájaros de ejemplares les pones ramas de panizo y tienen crías van a estar picando el panizo casi continuamente y esto va a ayudar a que los embuchen más veces entonces van a tener esos pichones siempre comida porque ya sabéis que los pichones siempre están pidiendo son unos pedigüeños de de aupa entonces van a estar el ruidito que hacen ellos y los padres van a ir a embucharlos porque ellos mismos ya tienen el buche lleno porque se han inflado se han pegado una jarta a panizo es algo que les entretiene les gusta y es muy apetecible a su vista para otra cosa que viene genial el panizo es para el destete de los pichones tú cuando vayan a saltar del nido o ya estén casi casi ahí ahí a puntito de saltar contando los días y les pongas una ramita de panizo ellos van a ver a los padres comer y se van a destetar más rápidamente porque van a imitar lo que están haciendo sus padres y van a ir a comer el panizo aparte de que el panizo es más blandito y lo pelan con más facilidad con ello van a aprender a pelar semillas y luego más fácil van a van a ir a la mixtura y van a poder comerla mejor se le puede dar también como premio como golosina como de vez en cuando un capricho sobre todo si tenéis algún papillero si tenéis alguna agaporni papillero algún periquito algún mandarín en este caso pues siempre se le puede dar como premio para que venga a ti para que pues esté más contentillo no otro dato importante también sobre el panizo es que para cuando tenemos una ave enferma la tenemos separada del resto y no sube a los palos está abajo en el suelo es muy importante ponerles panizo porque aparte de que es muy apetecible de que pues les abre el apetito les abre el apetito y es rico en agua rico en agua hidratos de carbono y proteínas entonces esto les va a ayudar a digamos abrir el apetito y que este pájaro evolucione de una forma más positiva y se pueda recuperar con más facilidad cuando debemos de poner el panizo yo personalmente lo pongo desde que nace la primera cría desde que el primer huevo eclosiona de la nidad lo pongo hasta que esté todos los pichones por lo tanto si nace un pollo ponemos panizo dejamos panizo dejamos panizo dejamos panizo dejamos panizo hasta que los pollos saltan del nido empiezan a comer por ellos mismos y ya los separamos ahí ya quitamos el panizo hasta la siguiente puesta y hasta que nazca el siguiente pollo porque pues por lo que os he dicho fomenta el embuche es muy muy atractivo para ellos y van a estar siempre comiendo más fácil a la hora de los pichones picotear porque está más blandito y van a aprender a pelarlo y a picotearlo y bueno y estas cosas que a lo mejor algunos ya sabíais y otros pues que no y yo lo traigo calentito ahora bien que hago si no tengo panizo si en en mi país en donde vivo no puedo conseguirlo que hago pues yo recomiendo lo primero ponerles un cacharrito dentro de la jaula con mixtura con la comida que le soléis poner habitualmente de esta forma los pichones van a estar más cerca de esa comida la van a tener más a mano van a ver a los padres comer de ahí no es lo mismo que verlos meterse dentro de un comedor y pegotear dentro los pichones ahí van a poder verlo y imitarlo luego también estos pichones van a buscar los granitos que más les gusten van a estar rebuscando van a estar entretenidos por lo tanto un cacharrito dentro de la jaula en el suelo la bandeja y que los pichones vayan comiendo de ahí otra opción también es mezclar esta mistura con trocitos de pan migas de pan es decir rallamos el pan de una forma más brusca que queden trozos un poquito más grandes y los pichones les va a llamar la atención y van a ir ahí y entre pan y pan van a coger alguna semilla y van a aprender a pelarlas pues ya comerlas antes o una tercera opción que es mezclar esta mistura con una pasta una pasta de cría que tengáis vale al ser posible que sea seca porque si es mórbida la vamos a tener que sustituir y a desechar porque al ser humedad por las gemillas las semillas van a coger humedad y no es recomendable por lo tanto vamos a coger una pasta seca a no ser que queráis cambiarlo cada dos tres días y desechar eso que es sobre pues oye la pasta mórbida también podéis utilizarla pero yo recomiendo una pasta seca se le pone mezclado con las semillas y ellos mismos ya van cogiendo pasta cogiendo comida cogiendo mistura y van también a destetarse rápido y por último vamos a hablar del análisis nutricional pues del pan y tono que contiene el pan hizo pues como nos llama la atención tiene 15 gramos son de proteína por lo tanto de grasa y proteína va bien el pan hizo está bien equilibrado luego tenemos 60 gramos de hidratos de carbono que esto va a venir muy bien para que los pichones engorden y se pongan hermosotes y ahí tengan tengan un buen fondo por si le viene un mal aire se puedan recuperar antes y luego la fibra la fibra es importantísima a la hora de luego pues el aparato digestivo también tenemos un 11 con 3 de fibra que está muy bien y luego lo demás por lo tanto el pan hizo es rico en hidratos de carbono proteínas y grasas que les va a venir genial para el desarrollo del pollo no me enrollo más ya sabéis un poquito para qué sirve cuando utilizarlo y que es el pan hizo no es lo mismo que el mijo mucha gente se confunde entre pan hizo y mijo del mijo ya hablaremos algún día y ya sabéis chavales a tope a tope darle pulgar arriba si queréis que la semana que viene grabe un vídeo del aviario de cómo van las miradas las puestas y tal si llegamos antes de la semana que viene a 400 likes tenéis el vídeo el martes el martes próximo si no llegamos tardaremos tardaremos en subirlo un poquito más así que muchas gracias por estar ahí un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo